Concéntrate en tu respiración, respira una vez, dos y tres. Repite con sentimiento cada frase. Confío en lo que pienso y realizo. Confío en que todo es positivo. Confío y sé que estoy en armonía. Confío en todo lo que me rodea. Confío en todos los que me rodean. Respiro y siento confianza. Confío en todo lo que me rodea. Confío en todo lo que me rodea. Respiro con mí. Confío en todo lo que me rodea. Confío en todo lo que me rodea.